muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central y blog de recopiladas principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento gorda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano del dispérez y es que tenemos este fantástico cepillo eléctrico de dientes inalámbrico por un poquito más de 6 euros en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace se hace clic a ese enlace por va a llevar directamente hasta aquí una vez aquí tenemos que escoger el color que más nos guste vale aunque bueno pues este es el más baratejo en la descripción como podemos comprarle por este precio pues muy sencillo en la descripción del vídeo tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí escogemos no digo el color le damos a comprar o añadir a la cesta en el caso de que queramos comprar más productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio os dejo también en la descripción del vídeo el enlace un vídeo de youtube donde os enseño cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo de euro y un cupón exclusivo de chollos y ofertas con el cual os descontarán 3.60 con una compra mínima de 4.68 euros nada más si tenéis cualquier duda como siempre me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós